Continuamos Astros y Estrellas y la estrella invitada del día de hoy. Es una venezolana periodista, periodista en investigación que no es cualquier cosa porque siempre arriesgan muchísimo su vida y meten su naricita a veces donde nadie los ha llamado pero ellos llegan al fondo de la noticia. Ganadora de 6 Emmy de 16 que fueron nominados. Participó como ancla de noticias, periodista, locutora de Actualidad Radio Actualmente, nuestra querida Karines Moncada. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Gracias a ti. Buenas energías, muy bellas. Porque esta es una mujer muy ocupada y yo decía, Karines, yo quiero que, porque la gente, tienes tantos años en este país, como digo yo, abriendo camino y enlazando con esos venezolanos como lo haces, pues abriendo camino. Y bueno, no es fácil insertarse e insertarse como periodista destacada, reconocida y admiradísima que a muchos piensan que ella era cubana. No, porque los cubanos le abrieron el corazón a Karines Moncada aquí en este país. Así es, mi amor. Yo siempre lo he dicho. Primero, gracias por la invitación. De verdad que me encanta. Es un honor tener tu cariño y tu apoyo. Mira, yo llegué en un momento donde habíamos tres venezolanos. Yo era la tercera venezolana en los medios. Era muy difícil porque obviamente... 26 años atrás. 26 años atrás. Se dice rapidito, pero no es así. Pero no lo es. Y tengo que decirlo que los cubanos han sido como mi segunda comunidad, mi segunda casa, porque ellos son los que realmente me dan esa apertura para yo entrar en los medios, en un medio donde era... Obviamente, los cubanos eran los que reinaban, ¿no? Los que habían formado esta ciudad. Y, pues sí, eventualmente comienzan a llegar más venezolanos, más colombianos. O sea, comienza a crearse el melting pot, ¿no? Esta mezcla de culturas. Que es una maravilla. Es una maravilla. Pero es totalmente diferente a lo que yo encontré y a mí lo que me tocó vivir, ¿no? En aquel entonces me dijeron, tienes que neutralizar el acento para tú poder entrar en los medios. Y por eso muchas personas me dicen, ay, yo pensé que eras cubana o de otra nacionalidad. Claro, claro. Porque el acento es neutro como para poder englobar y no marcar tanto la diferencia de que eres de tal... Pero hay que reconocer, los cubanos sacaron los lagartos de acá, metieron tierra y construyeron Miami. Eso es lo mismo. Son unas estrellas. Son unas estrellas. Y es una comunidad que ha salido adelante después de tanta tristeza, de tener que abandonar muchos de ellos en medio de un exilio. Y tuvieron que sentar raíces aquí y decir, bueno, esta va a ser nuestra comunidad. Y gracias a ellos, pues, tenemos el Miami que tenemos hoy en día, ahora mezclado con estas otras culturas que han llegado aquí por diferentes necesidades. Claro. Fíjate que, bueno, como periodista ejerciste en Venezuela, porque 26 años acá, tú no ejerciste en Venezuela. No, para nada. Gracias. Gracias por esa... Claro, porque eres muy joven, por favor, obviamente. Y digo, bueno, tu carrera la hiciste aquí, te formaste aquí. No, yo la hice aquí. Yo llegué muy pequeña. Mi mamá quiso abrirme un futuro diferente. Mi mamá, yo le digo que es media brujita, porque ella en aquel entonces realmente... O brujita y media. Brujita y media. Porque ella tuvo una visión de que el país, económicamente hablando, porque realmente en el 90 no existía este tema de la política, pero económicamente mi mamá veía, ella trabajaba en la banca en Venezuela, y ella veía que el país, pues, iba en un camino el cual ella no estaba muy contenta. Y mi mamá me dice, vamos a vender todo y vamos a mudarnos a Estados Unidos. Y aquí llegué yo en el 90, muy pequeño, o sea, me tocó estudiar la secundaria acá y todo eso, y aprender el idioma. Pero todos los días de mi vida yo le agradezco que ella tomó ese riesgo, ese sacrificio, porque fue un sacrificio. Es un esfuerzo muy grande. Es un esfuerzo que hasta el día de hoy es un esfuerzo para todo el mundo. O sea, los Estados Unidos es un país de oportunidades, pero hay que esforzarse, pero es un país muy generoso y que nos brinda tanto que de verdad que estoy súper agradecida. Bueno, ir derechito por la vida siempre te trae como alianzas de todo aquel que quiere, o sea, que te ve tu conducta. Tu conducta te lleva a ganarte voluntades o a construirte barreras, ¿no? Y eso es así. Ahora, de esa niña que nació en Caracas, y vamos a averiguar un poquitico de su esencia, de su alma, porque se va a exponer al péndulo del amarrero. Yo ya lo tengo acá, ¿no crees que no? Ay, Dios mío. Bueno, de esa esencia de tu alma, ella, ¿qué fue lo que más te costó, por decir así, en esa carrera tan difícil? Porque periodismo no es fácil, y periodismo de investigación más aún, porque tú puedes ser un comunicador que narre noticias y ya, pero tú... Que lees un pronter. Yo te vi, exacto, un buen leedor de pronter, ¿no? Perfectamente puede ubicarse, y no está mal, ojo. Es una cosa... Es toda una técnica, pero... Yo no sé leer pronter, hija mía, yo soy del... o sea, mi CPU es más viejo, yo no sé leer pronter. ¿Y qué pasa? Que el periodismo de investigación requiere de mucha sagacidad, astucia, olfato, riesgo. Te ganaste premios por reportajes como el de Haití, donde hubo ese terremoto y esa situación tan terrible, y ahí estuviste. En el tema de los reportajes del periodismo siempre me ha gustado ser arriesgada, siempre me ha gustado estar donde está la noticia. El tema de Haití, apenas ocurrió el terremoto, enseguida comencé a buscar cómo podíamos viajar a Haití, y no solamente investigar si la ayuda estaba llegando a Haití de diferentes fundaciones, estaba pidiendo dinero mundialmente, y me llegó información de que la ayuda no estaba saliendo del aeropuerto, y que el pueblo no la estaba recibiendo, y bueno, agarré, nos montamos en un avión con mi camarógrafo, y fui tres veces a investigar, y lo que me encontré, hay reportajes que se encuentran en las redes sociales, donde el nivel de pobreza extrema y de necesidad que hay en Haití, hoy en día todavía es palpable, y es muy triste. En el tema de los huracanes, a mí me gustaba ir, la cobertura de huracanes, que ustedes probablemente no han tenido la oportunidad. No hablemos mucho de ese tema, a mí los huracanes, realmente yo viví uno, pero lo viví de pasadita, y no lo entendía. No lo entendías. No, porque yo... Es muy diferente. Yo viajaba de Los Ángeles a Miami, y supuestamente mi prima me tenía que ir a buscar al aeropuerto, y yo decía, pero no estás aquí loca, no te puedo buscar, y porque no me puedo buscar, o sea, que floja eres, vale. O sea, no me vas a dejar votar aquí. Pero déjame decirte, en el aeropuerto era el mejor lugar donde podías estar. Chama me llevó un maravilloso señor cubano, que se arriesgó, y bueno, yo le dije, yo soy hija de cubano, hágame el favor usted, hermano, y me llevó. ¿Cómo flotaba el carro, ese pobre hombre, las maletas aquí flotaban? No, no, no. No, no. Y tú cubriste esa... A mí me encantaba. Nosotros le dimos cobertura al huracán Katrina, al huracán Wilma, a Andrew, no, todavía estaba muy joven. Andrew, lo pasamos aquí mi mamá y yo, pero fue en casa, yo todavía estaba estudiando. Pero todas las temporadas de huracanes, yo le decía a mi jefa, ¿dónde están los vientos, los peores vientos? 120 millas por hora, 140 millas por hora, ahí quiero estar. Y me decían, pero eso es para un hombre. Le dije, no, porque si yo voy a estar en un área donde están cayendo tres goticas, yo no, o sea, no tengo nada que reportar. A mí, mándame donde... Y entonces, literalmente, los ingenieros del camión me agarraban abajo para que el viento no me llevaba. ¿En serio? Y a mí me encanta, a mí me encantaba. Y le decía a mi mamá, si me mandan a Irak, si me mandan a una guerra, ahí voy a estar yo. Y mi mamá, bueno, tragando así, decía, a ella le encanta verme en pantalla, pero a la misma vez los nervios. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos? Tengo una hermana. ¿Una hermana? Sí, una media hermana que tiene 21 años y ahorita se acaba de ir a Gainesville a estudiar leyes, así que va a seguir los pasos de mi madre. De tu madre, leyes. Sí. Claro. Ok, pero yo quiero un poquito ahondar en las características de esta arriesgada mujer, que como signo de astrología china es dragón de fuego. Hello, claro. El dragón de fuego, el dragón de fuego tiene unas características muy particulares, no precisamente por estar atrás, metido en una cueva, sino adelante, aguerrido, liderizando. Y bueno, veo que esas características se van cumpliendo en ti. Y fíjate que, hablando del dragón de fuego, te voy a hablar aquí de lo que es la característica de la energía del fuego. Porque en astrología china no se toma en cuenta, así como lo hacemos en la astrología tradicional gregoriana, algunos aspectos, el elemento es lo que más importa. Y en este caso, mi niña, el fuego, se me fue el fuego. ¿Ves? La tecnología y yo, mi amor, aquí estoy. La tecnología nos atropella a veces. Usted dice que este año será un buen año para el dragón y solo deberá mejorar algunos aspectos. Los que tengan pareja podrán disfrutar mucho de amor. Mira eso. Tendrán más tiempo para ellas, ya que sabrán equilibrar sus obligaciones y el trabajo. O sea, yo no sé cómo vas a hacer, porque esta mujer, para poder hablar con ella, ustedes tienen que hacer un trabajo, un esfuerzo, un máster. A ver, darle a la intuición, será que Karinez Moncada contestará, porque es que está siempre muy ocupada. Vamos a hacer una pausa y vamos a decir más características de nuestra gran invitada de hoy, la periodista Karinez Moncada, dragón de fuego, Jan. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! Gracias por ver el video